hola amigos muy buenos días cómo están espero se encuentren muy bien pues quiero que el día de hoy me acompañen a hacer mi rutina de limpieza este voy a empezar por la calle barriéndola y trapear mis escaleras ya que mis escaleras dan hacia la calle quiero que me acompañen les voy a enseñar un poquito más pues de mi casa voy a lavar también mi baño también quiero que me acompañen espero me puedan acompañar hasta el final del vídeo muchas gracias a esas personas que se están suscribiendo a mi canal que me dejan un lindo comentario se los agradezco de corazón de veras espero les esté gustando mucho mi contenido me dejen sus bonitos comentarios y miren amigos que les quiero enseñar algo que hice ayer en la noche me corté el cabello yo sola quién sabe cómo me lo dejaría pero mire me lo corté no sé si ustedes habían fijado que si lo tenía más más largo pero es que ya tenía las puntas bien maltratadas y nada más andaba con que hubiera que me lo cortaran iba a ir y no iba y allí eran de les me salí de bañar y dije allá ya me enfado este greñero ya todo maltratado de las puntas y miren me lo corté yo sola no se dice mi esposo te quedó bien igual y a lo mejor como yo no soy china me hice ya se va para 9 10 meses que me hice la base entonces por eso se me ve así pero yo no soy china yo tengo el cabello medio onduladillo pero no así entonces no se me nota si me trasquilé o no pero como ven miren les quería enseñar cómo se me ve pero ahí no si ya me quité mínimo todo lo maltratado se los quería enseñar como ven amigos pues hay que animarse uno verdad también ayer se lo corte a mi niño antonia ratito que pueda se los enseño para que vean les iba a grabar nada más que ya me acordé y hasta que se lo había cortado como ven espero me puedan acompañar ahorita pues me voy a peinar voy a hacer mi almuerzo y ahorita seguimos viendo bien amigos les voy a enseñar mi almuerzo me hice un cafecito y le puse coffee me compré este sobrecito miren y le puse poquito nada más nada más le puse poquito azúcar este es mi almuerzo unas papitas con jitomate chile y unas rajitas y aquí están mis tortillas miren esto es lo que voy a almorzar amigos provecho para todas esas personas que están comiendo que están almorzando o que estén cenando depende de verdad a la hora que vean mi vídeo se los agradezco mucho y y y bueno amigos pues ya acabé de almorzar y ahorita nos tenemos que poner manos a la obra para limpiar este nada más que hoy amaneció bien fresco amigos está haciendo mucho aire no sé si alcanzan a oír las láminas de aquí de mi techo es que ya ven que yo les había comentado pues esta no es esta no es mi casa yo vivo con mi suegra entonces mi suegra vive en la parte de abajo y yo vivo aquí arriba pero aquí arriba nada más tengo un cuarto que es donde casi siempre ustedes me ven que estoy es ese este es el único que tiene los amigos aquí se podría decir que es como mi cocina chiquita pero pues le digo le digo a mi familia en mi cocina los cuatro vientos porque pues me entre el aire y todo si se alcanzan a ver este se mueve esta cobija así del aire está haciendo y aquí está con lámina y mi baño también no tiene rosa tiene este es como una lona corta se los voy a enseñar les voy a enseñar más pues es este yo les digo mi casa es mi pequeño espacio pero yo se los enseño de corazón verdad porque ustedes me tienen que conocer como yo estoy como yo vivo y pues yo así vivo yo a ustedes no les puedo ocultar nada este también aquí donde tiendo es un pedazo muy chiquitito es que está muy chiquito amigo donde yo vivo y nada más ahí está mi niña y se queda mi niño y mi niño en el cuarto está muy muy pequeñito pero ahorita les enseño para que ya conozcan más y ya cuando me vean en un lado digan aquí anda rocia en su patio pequeño patio aquí anda rocia pues ha de andar en el cuarto de su niña aquí está en el lavadero verdad porque pues casi siempre ustedes nada más me ven aquí que aquí es donde tengo mi mesa donde nosotros comemos o luego nos pasamos allá al cuarto tengo una mesita de esas que se doblan y allí es donde luego nosotros comemos o cenamos y este pero aquí aquí ahorita que creen que ahorita no casi no estamos comiendo porque hay amigos también ahorita está el sol esté a eso de las once y media para adelante de ya de la tarde ya está pero bien fuerte entonces acá la mucho mucho el sol y luego nos pasamos mejor para adentro comer y ahorita miren ahorita me salí aquí a almorzar porque ahorita les voy a enseñar mi cuarto también está hecho un desastre por eso les digo que voy a hacer limpieza este está bien fresco está haciendo mucho mucho aire para que vean cómo vivo si entonces este déjenles enseño para que vayan viendo cómo es mi pequeño lugar pues miren amigos como están viendo ahí se ve mi lavadero ahí este bueno déjenles enseño más cerca miren disculpen el tiradero le dio que ahorita vamos a limpiar miren aquí hay ropa ahí está mi estufa para que el de pedazo es mi patio pero déjenles enseño miren aquí es donde yo lavo los es donde yo lavo los trastes aquí está mi lavadero por cierto tengo trastes sucios ahorita los voy a lavar ahí tengo en esa tinita pongo mis trastes limpios en este pedacito yo lavo miren si se fijan esa es una puerta porque pensamos en un futuro quién sabe este pues ampliarnos para allá porque está muy chiquito mi espacio está muy pequeñito miren entonces aquí nada más puse como esta cortina miren y para allá se ve allá para abajo miren para allá para donde vive mi suegra para abajo aquí y aquí es mi pequeño lavadero aquí lavo mis trastes ahorita voy a acomodar todo eso y si amigos y aquí este este es mi baño miren déjense los enseño este miren este es mi baño aquí adentro yo tengo mi lavadora este pues mi taza aquí es donde nos bañamos si se fijan pues todo está en obra negra y es blog ese nada más le pusimos pisito ahí y ya estos son los botes como los que luego hay caliento agua y pues nos bañamos a jicarazos o ahorita no porque está haciendo este calor y pues nos bañamos así con la regadera pero si amigos este es mi baño y miren déjenles enseño mi techo para que vean que no les he hecho mentiras ay disculpen miren si se fijan es como una una lona y aquí si dice esto este es que aquí me da el sol le digo que yo no tengo o sea no no sé si alcanzan apreciar estas son unas lonas nada más que juntamos para que me dé sombrita cuando yo lavo ahí mis trastes porque ay no cada bien bien fue el sol amigos entonces si se fijan pues no miren no tengo miren miren como miren ahí está mi cocina si se fijan son puras láminas y aquí es donde yo tiendo miren aquí si me gusta que de aquí el solecito y ahorita va a empezar a dar miren ahorita también voy a acomodar todo eso tengo un relajo y miren estos son mis tenederos y aquí es donde yo donde yo esté entiendo como ven pero si como ven ya les enseñe mi pequeño espacio como vivo así vivo en este cachito miren así pues este es mi mesita ahora vamos a limpiar van a ver luego al último les voy a decir miren como quedó va a quedar todo bien acomodadito ahí pongo mis trastes ahí está mi puerta esta ruptura la voy a acomodar así pues aquí entramos a mi cuarto este es el único muchachas que tiene losa mi cuarto miren este es mi cuarto pues mi ventilador se me descompuso del pedestal creo así se llama y ahí lo puse miren bueno mi esposo me lo colgo ahí como ven tenemos que ingeniarnos las verdad no desperdiciar nada ese es un costal de mi niño que se preguntarán o no sé si han visto lo colgamos ahí miren no tenemos de dónde colgarlo pues imagínense si no tenemos losa ahorita también voy a lavar mi refri porque si bien que ocupa una lavada amigos miren para que vean si tengo un relajo miren como está así de que ahorita me van a acompañar a limpiar no se van a salvar y miren este esta pues esta es una ventana miren esta es una ventana da para allá afuera me entra muy rápido aquí lo clarito amigos esta miren esta es la mesita que les digo que doblo y que desdoblo y así pues este es mi ropero aquí metemos ropa de todos eh mía de mis hijos cobijas y todos ustedes saben uno guarda de todo este es se podría decir es mi ventanal miren para que vean amigos como está les voy a enseñar miren cuando yo voy a salir a la calle miren mis escaleras están por fuera están en la calle les voy a enseñar miren de aquí ya vieron miren ahí es donde ahorita ustedes me van a acompañar a guardar ya está el sol miren miren a ver si no se ve mal justo el sol miren esta pues es mi escalera de metal pues ya miren aquí es por donde bajamos aquí es donde yo vivo como ven amigos como ven miren ya salieron mis perritos bien chismositos miren así se ve mi casa miren les digo no está encarrada y esa es mi ventana por donde yo entro sí para que vean está bien chiquitito mi está bien chiquita este mi mi pequeño hogar su pequeño espacio que también es de ustedes porque ustedes es donde donde nos ven siempre y pues también es su casa bienvenidos para quien guste un día venir como ven miren les encanta a ellos les encanta andar acá la otra la blanquita no ha visto yo creo damaris que andamos acá pues sí pero pues ya les enseñé amigos así es de que fíjense cómo está todo ya les enseñé mi pecho pues sí amigos entonces quiero que me acompañen por favor no se vayan quédense hasta el final del video para que me apoyen y me ayuden no se salven no se salven de esta por favor sí este ahorita nos vemos no se salven miren amigos ya quedó bien bien limpiecita mi calle mi escalera también bien la atrapié y le lavé todo acá lavé todas las escaleras ya está bien barridito nada más que con el aire ahorita se va a traer más vacía no se salva hasta la neighbor no se salva ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!